Ahí se va el área de aves, el área de gallos Diferente línea, yo siempre he dicho que no sé mucho de gallos pero voy a preguntar Si que es un buen rancho precio, ya que en esta plaza es enorme y encontramos de todo un poco y vean, un rancho remate Amigos, no sabía que existía la raza Brahman en gallos, Brahman europeo y americano Vean que hermosos y bellas aves encontramos Muchos amigos, hoy en el rancho y yo estamos en la bella plaza de Artopan Y te voy a mostrar este especial en bonitas aves, en gallitos A ti que te gusta y te llaman la atención las aves, los gallos, pues te voy a mostrar este pequeño video Así es que regálame un rancho like y no te despegues, dale ese me gusta, ese like, ese rancho like Y si eres nuevo en esta bella página, pues te invito a que te suscribas No se diga más y corre video Mi rancho amigos, bienvenidos sean a Artopan Hidalgo Ahí se va el área de aves, el área de gallos Diferente línea, eh Yo siempre he dicho que no soy mucho de gallos, pero voy a preguntar ¿Y esas de qué línea vienen? Ah, esos vienen de Hatch ¿Hatch? Hatch y este es este Radio Confiro Radio Confiro Y esos son Hatches ¿Los dos? Sí, los dos Los Hatches ¿Y desde qué precio los traen? Esos son en el 1300 y estos pollos en 1200 ¿1200? Sí ¿Cuálquiera? Sí, 1200 cualquiera de los pollos crezones y estos ya machos 1300 ¿Y ya están descrestados? Sí, ya descrestados, listos para el baile ¿Ese todavía les falta descrestar? Sí, un poquito, sí ¿Y a qué edad lo descresta? Más o menos como a los 15 meses, 16 meses Les quitan la cresta Sí, les quitamos la cresta ¿Ya para alistarlos para el baile? Ajá, ya para su cambio de pluma para junio, ya diciembre casi ya está Ahí está mi rancho amigos Te estoy mostrando estos bellos gallos Hermosas aves ¿Tiene algún contacto para ventas? Sí Sí, sí, claro Es que si gustan anotar el número es 772-141-4862 con Faustino Reyes Así es que ya escuchaste ese número telefónico Y ya te mostré algunos y bellos gallos Seguimos con estas bellas aves Estos hermosos rooster Gallos Muy bonitos y bellos que están A la venta que los tienen nuestros amiguitos Vean, qué hermosos que están ¿Y estas de qué línea vienen, carnal? ¿De qué línea ustedes vienen? Ah, es un Ron Head y un Citeilo Ron Head Ajá ¿Y? Citeilo Citeilo ¿Y los de allá? Igual, no sé cuánto y de allá son Citeilo los negros Citeilo ¿Y en cuánto los estás dando, carnalito? A 500 ¿Cualquiera? Así que los estoy rematando, ¿no? Sí Ven, amigos A falta de espacio nuestros amigos Los están rematando Pero tienes más, ¿no, carnalito? Nuestro amigo dice Que tiene más Esto solo es una muestrita Ya escuchaste, pues Qué líneas son Así es que esto es el rancho Y yo el rancho Y tú Esto los encuentras en esta bella plaza De Atopan Atopan Hidalgo Rancho, ¿qué día se pone esta bella plaza? Pues nada más y nada menos que todos los miércoles Miércoles de Plaza Ganadera Amigos, aquí encontramos otro Kelson De esa línea viene Ya está descrestado Y nuestros amigos lo están rematando en 400 baritos Así que es un buen rancho precio Ya que en esta plaza es enorme Y encontramos de todo un poco Y vean Un rancho remate en gallo 400 baritos El rancho número telefónico es 772-137-9035 Ahí tenemos el gusto con Oscar Uriel Pues ya te lancé ese rancho número telefónico Nuestro amigo tiene más gallitos Y ahí puedes preguntarle Te sigo mostrando Estas bellas aves Bonitas aves que están En esta bella plaza ganadera Están los kikirikis ¿De cuánto están dando los kikirikis? Esos, 1200 y los amaritos ¿1200? ¿Y los de allá? El 1000 Ahí está 1200 Y 1000 baritos Este sigo mostrando El área De cerdos Aves Borregos Y chivas Ganaderas Así que es una hermosa Y bella plaza Hermosa y bella plaza Ganadera Amigos No sabía que existía La raza Brahman En gallos Brahman europeo Y americano Vean que hermosas y bellas aves encontramos Europeo y americano Y el de allá que dijiste Brahman europeo Brahman americano Y un americano Está con la barba Y en cuánto lo estás dando carnalito El gallo Brahman americano En 2500 El Brahman europeo En 800 Y aquel otro Igual en 800 Todo lo que tenemos es ave de ornato Aves de ornato Algún número telefónico que tengas ¿Algún número telefónico que tengas? ¿Cuánto del gallo? 2500 No 2500 Se lo digo Te lo estoy mostrando El pollo El gallino golden Con su bella cresta Y la de para acá Búlico asilano Búlico Búlico asilano ¿Y ese en cuánto lo estás dando? 600 pesos 600 varitas Te lo sigo mostrando Vean que belleza Que chingón Que bonito Está esta bella plaza Y este bello gallo Gallos y gallinas 55, 44 71, 45, 33 Ahí tenemos el gusto ¿Cómo? Paco Santilla Así es que ya escuchaste Ese número telefónico Y pues ahí es donde Tú puedes localizarlo Y pedir informes Mis rancho amigos Hermosa plaza ganadera Actopan Actopan Hidalgo Rancho ¿Pero qué día se pone esta bella plaza? Pues todos los miércoles Ombligo de semana Es donde se pone esta bella plaza Para todos los fanáticos Para todos los amigos ¿Qué les encantan estas bonitas? ¿Sabes? Es un video especial Estas las encuentras en Actopan Actopan Hidalgo Mi rancho amigos ¿Qué te está pareciendo este bello video De El rancho? Yo del rancho y tú Estamos en ese especial en gallos Especial en naves Así es que estás viendo estas bellezas Que están tras de mí La verdad que están muy bonitos Y pues si tú quieres algún nave de estas Si viste que no lanzaron el número telefónico Y te quedas cerca Pues puedes venir a esta bella plaza de Actopan Que se pone todos los miércoles Ombligo de semana Esto es El rancho y yo Llevándote pues Los mejores videos en plazas ganaderas No soy único Pero si el más chico Continuamos con nuestro bello video Vean que belleza De aves en plazas ganaderas Veamos que nuestros amigos están negociando Así es que ahorita te voy a dar esos rancho precios La verdad No te las he dado porque pues no puedo interrumpir Nuestros amigos están negociando Pero si te muestro Cómo se ve esta bella plaza ganadera La hermosa bella plaza ganadera Nuevamente te recuerdo Esta plaza la realizan todos los miércoles ¿Y este de qué línea es, carnalito? Es hash con Kersh ¿Y este? De radio Este es de radio con Kersh ¿Acá tienes otro, no? Sí ¿Túro hash este gol? No De radio con Kersh Radio con Kersh ¿Y en cuánto lo estás dando, carnalito? Este lo traigo en 1500 1500 1500 No, 600 Y estos tres, 600 cualquiera Métalos o muestro amigos 600 varitos cualquiera Y este 1600 pesitos mexicanos ¿Algún contacto que tengas, carnal? Claro, claro Si quieres más, tengo más ¿Tienes más? Esto no es una pequeña muestra Tengo como 150 ¿Qué hago? Como 150 gallitos 77 13 64 87 81 Empieza con 77 77 13 64 87 81 Ahí tenemos el gusto con Juan Gregorio Espinosa Ahí está mi rancho, amigos Y ya te lancé Ese rancho número telefónico Y tú tienes la última palabra ¿Kelson? Sí ¿Todavía traen su crestita, no? Sí, todavía Son pollones Todavía ¿Y en cuánto lo estás dando, no? A 500 500 varitos Rancho amigos Pues ya escuchaste Nuestro amigo dice Que son de la línea Kelson Polloncitos Todavía con su crestita Todavía no le entran al baile Muy bellos Muy bonitos A mí me gustaron mucho Llaman la atención Así es que yo como te digo No sé mucho de gallos Pero preguntamos a nuestros amigos Que los están Pues adoptando Y esto es Actopan Bonita plaza ganadera Todos los miércoles Así es que ya te lancé Ese rancho precio En gallos Amigos Te sigo mostrando Estas bellas aves Muy bonitas Aves que encontramos Esta mañana Los bellos Y hermosos Kikirikis Qué bellos Se ven Rancho Pero cuál es el rancho Precio de estas Bellezas De aves Pues nada más Y nada menos Que ¿Cuánto lo está dando Don? 1.100 1.100 cualquiera ¿Y las gallinitas igual? Se dan el 500 500 varitos Las gallinitas Y 1.100 El gallito Ese es el rancho precio Que nuestros amigos Están dando ¿771? 177 32 88 Ahí tenemos el gusto con Gerardo Ortiz Gerardo Ortiz Ya te lancé Ese rancho precio Y pues como siempre he dicho Tú eres el que decide Tú eres el que tiene La última palabra Mi rancho amigo Mi rancho amigo ¿Qué te pareció este bello video De Gallos Especiales Naves Pues te lo llevé Ya que me lo estaba solicitando Gracias Bienvenidos Sean todos aquellos Nuevos seguidores Esto es Actopan Hidalgo La plaza Se realiza Todos los miércoles Y yo me despido De este bello video Decidándote un exitoso Día Noche O tarde En el momento En que tú veas Este video Regálame un rancho like Y bienvenido seas Al rancho Y yo Justo llegamos A más plazas ganaderas El rancho y yo Llevándote los mejores videos En plazas ganaderas Nos vemos en el siguiente video Hasta la vista Mis rancho amigos Rancho youtubers Rancho plazas Chau